El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, son 106.5 10.25 minutos, está con nosotros Román Jaques, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica de Santo Domingo que va a realizar un panel sobre la ley notarial de esta universidad El invento ¿Cuándo es el panel? Sí, muy buenos días a este equipo de profesionales y buenos días a la República Dominicana a través de este espacio Muy bien, la Universidad Católica Santo Domingo a través de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas específicamente su Escuela de Derecho con la intención de llevar el debate a la academia producto del conflicto de intereses ante la ley 140-15 la ley del notariado y que instituye el Colegio Dominicano de Notarios ha organizado un panel para debatir las debilidades y fortalezas de esta ley para mañana martes 29 de septiembre a las 6 de la tarde en el auditorio de la Universidad Católica Santo Domingo ¿Quién estarán en ese panel? ¿Quién estarán? Los panelistas son el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán ¿Confirmó? Sí, todos Ok Presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial También tendremos la presencia del doctor Servio Tulio Castaños Guzmán Vicepresidente Ejecutivo de la Finjus Tendremos la presencia del presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana el doctor Diego José García Tendremos la presencia del presidente de la Asociación Nacional de Bancos Comerciales de la República el señor José Manuel López Valdés Tendremos la presencia del licenciado Hipólito Girón que es el presidente de la Asociación de Alguaciles de la República Dominicana la presencia del profesor jurista Pancho Álvarez, Francisco Álvarez ex coordinador general de participación ciudadana y tendremos la presencia del profesor José Manuel Paniagua experto en Derecho Notarial profesor de la Universidad Católica quien es uno de los colaboradores en la redacción de la referencia el colegio de notarios hay capacidad de convocatoria de ustedes y los notarios no están bien, el presidente, el doctor Pedro Rodríguez, nuestro amigo se excusó porque precisamente para esta fecha no, tenía un compromiso previo para esta fecha pero un colegio, el colegio es él no, hubo una representación debió enviar una representación al que no tuviera no tiene una representación expresa pero el profesor José Manuel Paniagua que es docente de nuestra universidad es el director legal del colegio es uno de los redactores de la ley y aunque no tiene una representación expresa está la representación entonces mañana a las 6 de la tarde 6 de la tarde ¿dónde va a ser? en la biblioteca de la Universidad Católica Santo Domingo en el Auditorio Cardenal Veras Rojas es totalmente gratis bueno, estoy seguro que todos los medios de comunicación estarán allí también porque la idea es que esta actividad se grave y el tanto el video como el audio íntegro se deposite en el Congreso Nacional tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la República a los fines de que desde la academia sirva esto como una especie de vistas públicas a la ley sí, porque me sorprende siempre que que Román y la Universidad Católica de Santo Domingo organizan este tipo de conversatorios siempre invitan cuando se trata de una ley a alguna representación legislativa en este caso no hay ninguna representación legislativa lo cual me sorprende porque al discutirse sobre una ley y sobre un proyecto que ha sido muy controversial pensé que por lo menos hubiese sido conveniente la participación de alguna representación legislativa pero como son 7 panelistas la idea es llevar el video íntegro al Congreso a los fines de su ponderación se inició Julio gracias a Román Jaques mañana entonces este conversatorio se inició hace unos minutos la rueda de prensa José tú tienes manera de conseguir los datos de lo que va a expresar el profesor Lidio Cadet presidente de la Comisión Nacional Electoral del PLD porque en la rueda de prensa están el profesor Lidio Cadet el secretario de Asuntos Electorales del PLD Danilo Díaz el diputado Lupe Núñez que es miembro de la Comisión y el señor Armando Tavares que también es miembro de la Comisión solamente ellos cuatro están presentes no está Alejandrina ni Carlitos Pared porque ellos están en Nueva York con el presidente y tampoco está Monchís Rodríguez que es miembro ni ningún otro de los miembros solamente están ellos cuatro pero sería bueno que ustedes que tienen contacto puedan averiguar de qué se trata la rueda de prensa vamos a investigar hay que decir Julio que inició ya el juicio Armando García dije Armando Tavares perdón Armando García la audiencia de fondo sobre la apelación Armando García es el Armando Tavares pero de este gobierno Domingo no Armando García es el Domingo Tavares de este gobierno se inició el juicio inició la audiencia de fondo de las apelaciones en el proceso inmobiliario de Bahía de las Águilas el Tribunal Superior de Tierra si está en este momento se está conociendo las apelaciones ya hay varios de los abogados de los reclamantes que han dicho que no están en capacidad de presentar conclusiones los jueces lo están haciendo notar y pues como son 45 abogados en representación de los de los reclamantes entonces ya ustedes saben que esa audiencia va para largo bueno el reclamante el caso de la mañana ¿y quién es? o lo que dicen haber recibido un ah pero es un robo bueno eso es que el tribunal le tiene que decir lo que sabemos que es robo vamos a tomar algunas llamadas en lo que localizamos Homero Figueroa se arregló el telo o vamos a hacer la pausa hacer la pausa primero en lo que camin fuera otro va a estar y quedándole a que la pausa